Sí, sí, gracias a Dios, sí. Buscamos esto, lo trabajamos durante la semana, trabajamos mucho la presión y se nos dio, se nos dio que bueno, lo ganamos por un penal, pero jugamos bien, me parece que jugamos bien. Nos falta un poquito, pero jugamos bien. ¿Cómo hemos visto los equipos? ¿El equipo qué análisis puede dar de este partido? Ellos muy bien, también juegan mucho la presión, pero nosotros nos supimos defender, estuvimos bien atrás, bien parados atrás y pudimos salir bien de contraataque. ¿Qué estuvieron trabajando durante la semana? O sea, lo defensivo, más de todo, y lo aéreo. Estamos trabajando un poquito, ¿viste? También, porque tenemos altura y bueno, vamos a ver si se nos da este campeonato. No, lo echa, para nosotros no lo echa injustamente al jugador nuestro, a Diego, así que bueno, fuimos a explicar que no lo tenían que echar, pero bueno, lo echó. ¿Se preparan para el próximo domingo? Sí, 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 estamos preparados para el próximo domingo. Gracias. 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 Gracias.